Música En este día que ellos están cumpliendo malos Tenemos todos un amor bellita en fe Con esta compadre en nombre de mi Cristo Y en ese lugar de Dios jugó muy feliz Tu familia y el mundo más no se repito Oramos siempre al mar a quien te pague Y que se cumpla la gracia de un ángel Y que se cumpla la gracia de un ángel Y que se cumpla la gracia de un ángel Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños En este día que yo no me llamo para ti Que siempre siguen para el ángel Como el tronco Cumpliendo amor para siempre en el mundo En este día que ellos están cumpliendo malos Hay que dar más ojos con amor y felicitarme Con estas notas en el nombre de mi Cristo Y que se cumpla la gracia de un ángel Y que se cumpla la gracia de un ángel Y que se cumpla la gracia de un ángel Y que se cumpla la gracia de un ángel Y que se cumpla la gracia de un ángel Y expresión de abres de la fe corazón Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Es lo que no ha tenido por aquí Que siempre siguen alabas de tu rechazo Confiéndolo ahora para siempre en el Señor